Hola chicos y chicas de youtube, como están todos, como están todas, espero que estén muy pero muy bien Estamos acá en otro video para este canal, como están viendo en el titulo Yo les voy a enseñar a como ganar dinero en GTA V Online de manera legal Método funcionando 2021 amigos, si Como ganar dinero en GTA V Online en el año 2021, si, 2021 fácil y rápido Dinero legal, dinero fácil y dinero rápido para todos ustedes, para cualquier persona Así que espero que les guste el video amigos, si es así dejen su like, suscribanse y activen la campanita Que en serio me ayudan un montón amigos, ya somos 635 personas en el canal amigos Muchas gracias por todas las personas que se suscriben, que dejan su like y que comparten el video amigos Me ayudan un montón, si amigos, me ayudan muchísimo A todas las personas que hacen eso amigos, me ayudan un montón Así que nada, muchas gracias a todos, si Así que nada, vamos por los 700 suscriptores amigos Esta es la nueva meta, 700 suscriptores Yo sé que podemos llegar porque ustedes son unos cracks, si Y yo sé que vamos a llegar amigos Así que nada, muchas gracias a todas las personas que ven los videos, que se suscriben Que dejan su like, que activan la campanita, que se quedan hasta el final amigos En serio, me ayudan muchísimo si se quedan hasta el final Por favor, si se pueden quedar hasta el final del video, me ayudan un montón Si se quedan hasta el final, así que nada, me ayudan muchísimo Si, se los re agradezco También si pueden compartir el video, me ayudan muchísimo también amigos Muchas gracias a todos los que se suscriben Comparten, activan la campanita, dejan su like, comentan Se quedan hasta el final del video Y comparten el video, si Así que nada amigos, muchas gracias a todas las personas que hacen eso, si Le mando un saludito Así que nada, ahora si vamos a empezar con los saludos Si vos querés que te salude en el próximo video Me lo dejas acá abajo en los comentarios Y yo te estaría saludando en el próximo video amigos Así que nada, vamos a empezar con los saluditos de hoy, si Así que nada Le mando un saludo a Jonathan Andrés López Rojano Le mando un saludo a Alex Men X Le mando un saludo a By Brian Y T Le mando un saludo a Mati Ra 9 Le mando un saludo a Rubén Aroca Si, que ya lo saludé el video pasado, pero lo saludo nuevamente Bueno, ahí vamos, seguimos con los saluditos Es que justo se me volvió el YouTube Uy, se me la vio, se me la vio Ahí está, bueno Le mando un saludo a Mati Y Régate Le mando un saludo a Alexis Sánchez Tiznado Un saludo a Tomás Vicio Un saludo a Matiu Bermúdez Camacho Un saludo a Tomás Bastián Sánchez Vargas Y nada, esos serían los saludos de hoy amigos Si, como te decía, si vos querés un saludo en el próximo video Me lo dejas acá abajo en los comentarios Y yo te lo voy a estar mandando con todo gusto amigos Así que, nada Muchas gracias por mirar el video Sí, por entrar al video Así que nada, ahora sí empezamos ¿Qué personas pueden realizar esto? ¿Qué personas pueden realizar esto? Esto lo puede realizar cualquier persona Seas nivel 1, seas nivel 10, seas nivel 20, seas nivel 30, seas nivel 40, 100, 200, 500, 1000, 2000, 8000 Seas el nivel que seas, lo puedes realizar Así que eso está súper súper bueno Porque esto es para principiantes Un método para principiantes Para gente nueva Yo soy nivel 20 acá Estoy jugando desde PC Y ahora vamos a pasar con las personas que lo pueden realizar ¿Con qué plataforma se puede realizar esto? Esto lo pueden realizar las personas de PC Que es mi caso PS4, PS5, Xbox Series X y Xbox One Sí amigos Todas esas plataformas lo pueden realizar Si vos sos de PS3 o de Xbox 360 Acá arriba te dejo una tarjetita Acá arriba a la derecha Te dejo una tarjetita Con un video Que la verdad está buenísimo también Que te va a ayudar muchísimo a ganar dinero en esas plataformas En todas las plataformas Así que nada Acá arriba tenés el videito Sí, en esa tarjetita Anda, mirá lo que está súper súper bueno Se los recomiendo Como todos los videos que subo al canal Porque la verdad están súper súper buenos Y son súper buenos para ganar dinero En todo se explico súper súper bien Y súper detallado Cómo ganar dinero Que para eso está el canal Para ganar dinero legal De manera legal Así que Nada amigos Ahora sí Vamos a hacer lo siguiente Vamos a abrir el menú de pausa Así que bueno amigos Vamos a abrir el menú de pausa Abrimos el menú de pausa Primero que nada Hay que entrar en una sesión pública Sí o sí Tiene que ser sesión pública Así que nada Vamos a abrir el menú de pausa Vamos a ir a la parte de online Fíjense que acá van a haber muchas opciones Nosotros vamos a ir a la parte de actividades Vamos a ir a la parte de jugar actividad Parte de creas por Rockstar Vamos a ir a la parte de misiones Porque acá hay muchas categorías Nosotros vamos a ir a la parte de misiones Y vamos a buscar La que se llama Fíjense bajamos bajamos La que se llama embargo dos puntos El escarmiento cuatro Siempre se va a llamar así Seas de la plataforma que seas Seas del idioma que tengas Si es el caso que no te aparece así El nombre que siempre Casi siempre Si lo tenés en español Va a ser así ¿Sí? Se va a llamar así el nombre Así que nada Bueno Ahora sí Vamos a iniciar esta Si no les aparece con este nombre Se pueden guiar por la foto Si es lo mismo Así que vamos a iniciar esta Embargo el escarmiento cuatro Se llama ¿Sí amigos? Así que esperamos a que nos cargue Nos manda a la nube Ahora si nos aparece algo de cero En el anfitrión Mejor Porque vamos a poder decidir nosotros Las configuraciones De la actividad O de la partida O del método Como ustedes les quieran decir Yo en mi caso Yo le digo método Porque a mi me gusta decirle método Pero si usted le quiere decir actividad O método Eso es Para ustedes Yo le digo método ¿Sí? Porque me gusta decirle método Así que nada Ahora sí Cuando nos aparezca esto Fíjense Ojalá no haya entrado con nadie Espero que esté solo A ver Vamos a ver Bueno Si están con alguien Eso lo pueden elegir ustedes Yo lo quiero hacer solo Porque quiero que salga bien Y quiero explicarlo todo bien Paso a paso ¿Sí? Sí Pero bueno Eso si ustedes lo quieren hacer Si ustedes lo quieren hacer Con personas Lo pueden hacer ¿Sí? Yo en mi caso Entré a esa Pero Había personas Así que Voy a pausar el video Y ahora nos vemos Y bueno amigos Acá me apareció En este caso Alerta Misión de contacto No se encuentra disponible Si les aparece esto amigos Que es lo mejor Que les puede aparecer Le van a dar En serie de anfitrón Si es el caso Si lo quieren hacer solo Si quieren unirse A uno Que ya la está diciendo Y que ya está todo configurado Lo pueden hacer Lo pueden hacer con personas Si quieren Yo lo voy a hacer solo Porque me gusta hacerlo solo Así les pico bien Paso a paso Como se hace Si amigos Pero si ustedes lo quieren hacer Como iniciar la otra actividad Que es la misma obviamente Pero en otra sala Obviamente Que ya habían varias personas Si lo quieren jugar así Lo pueden jugar así Yo prefiero hacerlo un poco más tranquilo Y comentarles más a ustedes ¿Sí? Así que nada Cuando estemos acá Fíjense yo ya acá soy anfitrión Pero nada Nos va a aparecer esta parte de ajustes ¿Sí? Que acá tenemos tres tipos de dificultades Ya la misión de por sí Como les digo Es súper súper fácil Les voy a dar métodos Para ganarla Súper fácil Así que nada Acá tenemos tres métodos De dificultad Tres modos de dificultad Fácil, normal y difícil Yo acá lo que les recomiendo Y siempre se los voy a recomendar Es ponerla en difícil Porque nos va a dar más RP Y nos va a dar más dinero ¿Ok amigos? Así que nada Vamos a dejarlo en difícil Esto lo dejan como ustedes quieran Si ustedes quieren comprar Blindaje o balas Eso es a elección suya Yo lo compré No sé por qué lo compré Pero bueno Lo compré para hacerme el fachero Por ahí con un blindaje Pero es lo mismo Porque la misión ya de por sí Es muy muy fácil Así que Nada Si ustedes lo quieren comprar a esos Que son 400 pesos nada más Que no van a hacer nada Con lo que vamos a ganar nosotros ¿Ok? No pueden comprar Tranquilamente Así que nada amigos Ahora Vamos a aparecer acá Eso es lo que me gusta a mí De estos métodos Que aparecemos siempre acá Aunque nosotros La empecemos Por acá más o menos Vamos a aparecer siempre acá En el concesionario de Simeón Así que eso es lo mejor Acá Tenemos que ir hasta un almacén Como ven ahí El almacén está en Bueno Ahí está Nosotros vamos hasta el almacén ¿Ok? Vamos hasta el almacén Con un auto de la calle O con nuestro auto personal Como ustedes quieran Si ustedes tienen un auto personal Lo pueden hacer Este es mi auto personal Pero si ustedes no lo tienen No tienen ningún auto personal Lo pueden hacer con un coche de la calle Con una moto de la calle Lo pueden hacer con una bici también Eh O si no también pueden ir a pata Como ustedes quieran Es lo mismo ¿Si? Eh En mi caso yo tenía ya este auto Ahí afuera Que estaba elegido Así que nada Voy a ir con esto ¿Si? Entonces vamos a ir hasta ahí Hasta el almacén ¿Ok? Vamos a ir hasta el almacén Ahí está Vamos a doblar por acá Tranqui Seguimos todo bien Eh Es súper súper fácil Este método ¿Si? Es súper fácil Ahora lo van a ver igualmente Es súper fácil Y súper rápido Realizarlo ¿Si? Así que eso es lo mejor Así que nada Si podés dejar tu like Suscribirte Y activar la campanita Me ayudas un montón amigos Así que suscribirte Activar la campanita Y dejar tu like Que me ayudan un montón amigos ¿Si? Me ayudan muchísimo Eh Y ayudan muchísimo al canal ¿Si? Si se suscriben Si dejan su like Si comparten el video Si comentan Y si se quedan hasta el final del video amigos Me ayudan muchísimo ¿Si? Así que si pueden hacer eso amigos Me ayudan un montón Vamos por los 700 suscriptores ¿Si? Así que nada Ahora si Entramos acá Venimos al punto Y vamos a entrar a este almacén Que tenemos acá El almacén siempre va a ser el mismo La misión va a ser la misma ¿Si? No es que va a cambiar de lugar Eh Bueno Acá Como ven Nos va a decir Destruye los vehículos Y hay varios puntos rojos ¿Si? Acá tienen un bidón de nafta Si es que lo quieren explotar Con bidón de nafta Si tienen Granadas O C4 Lo pueden explotar con granadas Yo lo voy a hacer con granadas Pero si ustedes lo quieren explotar con nafta Lo pueden explotar con nafta Tranquilamente ¿Ok? Fíjense Ahí está Ahí explotamos este Uy Ese no se explotó Eh WTF Bueno Ahí está Fíjense Super fácil ¿Si? Ahí está Obviamente yo les pego el C4 Para que se haga un poquito más rápido ¿Si? Pero si ustedes no tienen C4 Ni granadas Lo pueden Eh Hacer fácilmente Con el bidón de nafta Que nos brinda la misma misión Así que lo podemos hacer tranquilamente Con el bidón de nafta ¿Si? Ahí fíjense Explotamos todo Ya se explotaron todos Menos estos No se porque nos explotaron WTF Eh Pero bueno Así que vamos a tirar uno ahí Y uno acá Si Así de fácil amigos Se hace Y así de rápido Se hace esta misión Es super fácil Como vieron Es solo romper unos autos Después salimos Y nos cagamos a tiros Fácil Ahora les voy a dar unos tips Igual para cagarse a tiros Porque Capaz que se les complica un poco Eh Cuando nos cagamos a tiros Después de romper todos estos autos Pero igualmente Yo les voy a dar unos tips Para que sea muchísimo más fácil ¿Si? Eh Así que nada Tenemos que pasar por esta puertita Y ir al sótano ¿Si? Eh Yo les dije igual Hay autos en la parte de arriba Y en la parte de abajo Eh Acá hay unos 4 o 5 autos Más o menos Oh Ahí los van a ver amigos Fíjense Ahí están 4 autos Así que nada Vamos ahí Esplotamos Acá también nos da Eh El bidón de nafta Como ven lo tenemos ahí Eh Bueno En la parte de arriba Perdón Eh Y nada Pueden explotar todo Súper fácil Ahora Los explotamos Y listo amigos Súper súper fácil ¿Si? O menos es súper fácil Es súper rápido Es solo Eh Reventar estos coches Eh Que la verdad Nos toman más de 2 o 3 minutos ¿Si? Súper fácil Eh Así que nada Si ustedes igualmente Lo quieren hacer un poco más rápido Como les decía Pueden agarrarse el C4 O la granada Y lo hacen tranquilamente Con eso Si Si no Lo pueden prender fuego Con el bidón de nafta Que nos da la misión Así que vamos a venir a este punto Y ahora salimos del almacén Y ahora nos van a recagar a tiros No Nos van a cagar a tiros Si Pero hay que matarlos Así que Vamos a venir para esta parte de acá Fíjense Fíjense Ahí está Venimos para acá Y nos vamos a esconder En estos palets De madera que hay acá ¿Si? Así de fácil Así de fácil Así de rápido Y ahora agarran una ermita Y van disparando a la gente que viene Si Súper fácil Y súper rápido Amigos ¿Si? Como ven Tienen que ser Sí o sí En estos palets de madera Porque si ustedes están en otro lugar Los van a cagar a tiros ¿Si? Este es Un lugar que Descubrí yo Me parece Y la verdad Está súper bueno Para hacer este método ¿Si? Porque fíjense que Hay un montón de personas Y si salen afuera Los van a cagar a tiros Eh bueno Acá si Les bajan la vida Se comen unos snacks Que yo no tengo muchos Les recomiendo Comprárselos Se compran en las tiendas Si se compran en las tiendas Así que nada Lo pueden comprar en las tiendas A un precio De dos pesos Nada más Dos dólares O sea Es súper súper barato Ahí me cagó a tiros ese Porque estaba distrayendo Con el otro Fíjense igual Amigos Es súper fácil de realizarlo Ahí Un tiro Otro tiro Otro tiro Ese no lo veo Muerto Listo Así de fácil amigos Como vieron Es súper fácil Ahora igualmente Van a venir más Como vieron acá Vienen muchos más Y me hicieron mierda Eh Pero No se Descuiden Nunca Si Ahí está Recién aparezco Y bueno Ya está No pasa nada No pasa nada Esto nos va a pasar Si es la primera vez Que hacen la misión Yo esta misión Ya la hice muchas veces Pero Eh Nada No pasa nada Les puede pasar a todos Como me pasa a mi Si Que se puede morir Igualmente aunque lo pongas En difícil Como vieron es fácil Si saben Cubrirse bien Y disparar bien Es súper fácil Eh Como vieron tenemos Una vida de más Si Una vidita de más La cual la podemos Aprovechar mucho Si Ahí está Eh Porque yo me morí Y Lo puedo seguir haciendo Si Así que Nada Ahí está muerto A ese Ahí me empezó a disparar De otro lado Si Él Les va a pasar Les va a pasar Amigos Que Les empiezan a disparar De otros lados Yo tengo Ahí ya está Me quedé sin Coca-Cola Así que Ahora Más vale que me cubra bien Porque Si no me van a matar Eh Así que Nada amigos Eh Ahí está Fíjense Ya igual nos aparece Abandona la zona Así que la podemos abandonar Cuando apenas nos diga Abandona la zona amigos Eh Abandonamos la zona Tranquilamente Si Así que nada amigos Ahí está Abandonamos la zona Nos venimos por la parte de atrás Y automáticamente Se daría por terminada La actividad O la misión O el método Si Así de fácil Y así de rápido Eh Cuando apenas le digan Abandonan la zona Se van Si Eh Fíjense bien eso No 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 te tires por acá Que te vas a morir Ay Menos mal Eh Pero bueno Nada Es así de fácil Como vieron Es disparar Y disparar En ese mismo Lugar Si En el lugar ese Que les mostré Que eran los paletes de madera Disparan de ahí Y listo amigos Súper fácil Y súper rápido La terminan Como unos pros Y Ahora van a ver amigos Cuanto dinero Nos llevamos A nuestras cuentas Si Así que nada Vamos ahí Agarramos un autito Si lo quieren hacer Un poco más rápido Ya nos robamos este auto Y nos vamos Tranqui amigos Súper fácil Súper rápido Como vieron Nos alejamos un poco Y ahora automáticamente Se termina la misión Si Cuando estemos bien lejos De la zona Que pasó esto Si Así que nada Abandonamos la zona Amigos Y fíjense Si Fíjense amigos Ahí está Misión superada Amigos Nos aparece Nos aparece Misión superada Y nos llevamos A nuestras cuentas 15 mil pesos Si 15 de JP Y 3026 de RP Amigos Así de fácil Y así de rápido Nos llevamos todo ese RP Y todo ese dinero Así que nada amigos Espero que les haya gustado El video Si Si es así Dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Si esto lo pueden realizar Todas las veces que ustedes quieran Pueden generar millones Si amigos Si que pueden generar millones De una manera fácil Y de una manera rápida Y bueno amigos Como pueden ganar millones Con este método Ahora les voy a pasar a comentar Pueden ganar millones De la manera más fácil Si Repitiendo este método Nosotros ganamos 15 mil Ahora Vamos a hacer unos cálculos Si Vamos a abrir la calculadora Ahí está Nosotros ganamos 15 mil En unos 5 minutos Más o menos 5 o 6 minutos Con lo cual Nosotros lo podemos repetir 5 veces Más o menos 5 o 6 veces Así que Si lo repetimos unas 7 veces Nos da Uy Le puse 150 mil 15 mil Amigos Ahí está Vamos a 7 veces Que lo hacemos Nos dan 105 mil dólares En una hora Si En 10 zonas Nos dan Un millón Aunque no sé Si lo podemos hacer Solo 7 veces Creo que nos podemos hacer Unas 12 veces Porque la verdad Se hace de una manera fácil Y de una manera rápida Si Así que 15 mil Calcule mal amigos Eran 15 veces Que lo podemos hacer O sea Nos dan 225 mil pesos Amigos En 15 veces Que lo hacemos En una hora Así que Nada amigos Ahí está Nosotros hacemos 225 mil Por 15 Nos da 15 mil Por 15 Nos da 225 mil Con lo cual Si nosotros Hacemos Varias veces Esto Nos van a dar Un millón Súper Súper fácil Y súper rápido Amigos Si Entonces Acá pueden generar 2 millones 3 millones 4 millones 5 millones 6 millones 7 millones Todos los millones Que nosotros queramos al día De una manera fácil De una manera rápida Así que Espero que les haya gustado el video Amigos Si es así Dejen su like Suscribanse Y activan la campanita Nos vemos en un próximo video